¿Qué es el tema de la región turística y cultural? ¿Qué es el de la Plaza Cultural Los Laureles y la próxima apertura de una librería asociada con el Fondo de Cultura en la reciente visita que llevamos con Paco Ignacio Taibo en el mismo fondo? ¿Ustedes tienen algún esquema estadística del porcentaje de electores en el estado de Chihuahua por población, por segmento, por grupo de edades? Hemos hecho un diagnóstico parte fundamentado en los datos del INEGI, que son los datos oficiales, y en parte en una investigación complementaria que nosotros hicimos. Entonces, hay datos muy dramáticos, vamos a decirlo así, porque Chihuahua ocupa de los 108 países en la UNESCO que están registrados, México ocupa el lugar 106 a nivel internacional. Sin embargo, Chihuahua, dentro de los datos que se tienen del INEGI, ocupa el lugar 29 en la clasificación de lectura. Eso quiere decir que si consideramos que México está en uno de los últimos lugares mundiales como país y que Chihuahua a nivel nacional está en uno de los últimos lugares de lectura, pues queremos decir que a nivel mundial Chihuahua está en uno de los peores lugares de lectura del mundo. Y esto, pues tiene consecuencias muy serias. Y nosotros partimos de una hipótesis en la que coincidimos con Paco Ignacio Taibo, en la mayor parte, que tiene que ver con que la gente en Chihuahua no lee más porque no tiene acceso a los libros. Eso independientemente de las competencias propias de lectura, que eso se aprenden en la escuela. No es que no le guste la lectura, sino que no tiene acceso a los libros. Esa es una de las razones. Como les digo, complementado con que a lo mejor le enseñase la lectura y las competencias lectoras no son las mejores, pero eso es tema de las escuelas. En cuanto al tema de cultura, que es quien tiene la encomienda del fomento a la lectura en el estado de Chihuahua, somos quienes lideramos este esfuerzo, ayudados, por supuesto, con la Secretaría de Educación y otras instancias, otras secretarías. Pero nosotros, como responsables del fomento a la lectura en el estado, nos hemos dado cuenta de que en Chihuahua la gente básicamente no tiene acceso. Y esto con el diagnóstico que te decía que habíamos hecho, en donde tenemos 165 bibliotecas públicas en el estado, pero de esas 165 bibliotecas, el 80% de las bibliotecas están en pésimas condiciones, no solamente malas, sino pésimas condiciones, donde además los libros no son nuevos, donde los sacervos no se están promoviendo, donde la gente va a las bibliotecas prácticamente a hacer la tarea a los niños y no hay vida cultural. Entonces, bueno, en este sentido queremos hacer que las bibliotecas se conviertan en verdaderos centros culturales, donde haya muchas actividades de promoción de la lectura, pero la lectura vista desde un punto de vista, desde un enfoque lúdico, de diversión, de entretenimiento y de gozo y de viaje de exploración, por decirlo de alguna manera. Y además de estas 165 bibliotecas que tenemos, resulta ser que solamente 9 municipios del estado de Chihuahua tienen donde comprar un libro. O sea que en 50 y tantos municipios no hay donde comprar un solo libro y pues si hay novedades, pues nunca nos enteramos. Y si queremos acceder a ellas, tenemos que ir a un centro de población que tenga una librería de cierto nivel. En este sentido, pues prácticamente estamos hablando solamente de Chihuahua y Ciudad Juárez, donde podemos tener librerías donde se vendan más novedades, pero realmente no hay donde comprar libros. ¿Y hace falta inversión en bibliotecas públicas? Sí. ¿No se ha fortalecido este aspecto? ¿Cómo está el esquema? Sí. El esquema de trabajo es bastante sencillo desde el punto de vista de la operación. Vamos a, estamos ya viendo las necesidades específicas de las bibliotecas, porque cada biblioteca obviamente tiene un público determinado, tiene un contexto específico y entonces tendremos que acercar los libros que esa comunidad necesita o quiera. Eso es por un lado. Por otro lado, con la Dirección General de Bibliotecas estamos trabajando en un esquema de capacitación para promotores de lectura, donde estos promotores de lectura precisamente van a poder estimular la lectura y formar en las bibliotecas pequeños centros culturales en donde haya otras actividades. Y en otro aspecto, ¿cómo están trabajando para apoyar a los artistas locales del estado de Chihuahua? Incluso había alguna inconformidad por parte de algunos que no se les hacía el pago. ¿Cómo está la situación al respecto? Claro. Nosotros tenemos y trabajamos generalmente, como es ya tradición, para también hacer un proceso más transparente con convocatorias públicas. Entonces, estas convocatorias públicas tienen unas líneas de operación y se reciben los proyectos y los expedientes de los artistas que se requieran. Hay un comité en donde se decide quiénes son los proyectos que cumplen con los requisitos y con los ganadores. Esto es para el Festival Internacional Chihuahua Las Caravanas, es para el PECDA, que es el apoyo de... Es el fondo, es el programa de apoyos a artistas, es para la red de teatros, es para también, ya dije, el Festival Internacional, para otras actividades, para alas y raíces. Todas estas contrataciones que nosotros las hacemos, todas son con base en las convocatorias. Una vez que se asignan quienes son los, vamos a decir, los que quedaron convocados o llamados o ganaron este concurso, pues obviamente se hace todo un trámite administrativo. Tenemos otro programa también que es de apoyo a los creadores, que es un comité de apoyo específico, vamos a decir, a proyectos mucho más pequeños y que le llamamos el Fondo CEACA, porque así se llama, Fondo de Apoyo, porque es un comité de apoyo a artistas, y que es un fondo mucho más pequeño, en donde mensualmente nos reunimos un comité que incluye a las universidades, al municipio y a las asociaciones civiles, que analizamos las solicitudes que nos llegan de apoyo para los artistas y se les otorga un monto que solamente puede ser beneficiario una vez al año y hasta por un total de 30 mil pesos. Entonces son proyectos pues bastante pequeños, en donde muchas veces van a, por decir, necesitan comprar un instrumento o van a hacer una exposición y requieren que se impriman las fotografías o cosas de estas que son apoyos más específicos. En otro aspecto también sobre qué sucede con los recursos de la Secretaría de Cultura, ¿de dónde, cómo perciben los recursos y cuántos recursos perciben para este año? Bueno, la Secretaría de Cultura tiene un presupuesto aproximado, porque no me sé exactamente la cifra, pero de alrededor de 250 millones de pesos. Estos recursos son estatales, incluyen la nómina, incluyen todos los gastos de infraestructura y de operación de los diferentes programas. Es un presupuesto que se complementa con un fondo que no sabemos todavía cuánto va a ser este año de los fondos mixtos con dinero federal, más un subsidio que se le llamaba subsidio piso y que el año pasado fue de 10 millones y que aparentemente este año va a disminuir. ¿Se le pagó a los artistas locales que se les debía sus proyectos? En este momento, al terminar el año, por el cierre del año, tuvimos algunos artistas, vamos a decir, que necesitábamos terminar de completar o los expedientes o no se alcanzaron a meter con suficiente premura los expedientes, pero precisamente durante el mes de enero se estuvo terminando de actualizar el sistema hacendario y ahora se abrió ya en estos días y esperemos que los trámites que quedaron pendientes se terminen de actualizar, pero nos han estado llegando noticias de que aquellos que estaban con estos trámites pendientes, con este pago pendiente, ya se les está resolviendo. ¿Y al personal que se despidió se les pagó completamente? Al personal se les cumplió con sus derechos laborales cabalmente y en ese sentido fue un proceso transparente también y limpio. ¿Continúan los despidos? No, no continúan los despidos.